En el sector conocido como La Paralela, en la Comuna 5 de Medellín, un grupo de jóvenes apasionados del Atlético Nacional decidió rendirle homenaje a su equipo en uno de los muros resultantes de la ampliación de la vía. Entonces nacieron varios escudos modificados del equipo verde y a su lado la imagen de Pablo Escobar. Pablo para nosotros es como un ídolo y siempre lo seguirá, antes quisimos plasmarlo ahí porque siempre va a ser el ídolo, vamos a ser siempre los hijos de Pablo. Bueno, la verdad es que no es un solo Escobar, sino dos, Andrés y Pablo. Ambos comparten el espacio del homenaje porque los jóvenes del barrio dicen que son dos figuras inolvidables para los amantes del deporte. El mural es tan vistoso que los que transitan por allí no dejan de exclamar, vea pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!